...triunfo y ahora estamos con Carlos Carabin. Carlos, un triunfo. Ahora sí, después de este festejo realmente ruidoso acá en el vestuario del porvenir, Carlitos, finalizamos el torneo de apertura del año 96 con un triunfo que realmente fue trabajoso dentro del campo de juego, ¿no? Sí, trabajoso, yo creo que Defensa hizo bien las cosas, vino a buscar un resultado, manejamos bien el partido y sobre el final, faltando creo que 5 o 10 minutos, conseguimos ese penal y bueno, contento, ¿no? Contento por lo que significa terminar creo que terceros, una campaña excelente desde mi punto de vista porque hay que tener en cuenta que los jugadores, en un 90% de los jugadores titulares que el técnico tuvo que utilizar para este torneo no tuvieron una base de pretemporada, llegaron casi sobre la hora del torneo, Salaberry con un año que no jugaba, Calujerovi que venía de otro lado. Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no es cierto? Y espero de que, bueno, de que todo siga tal cual está, los jugadores, el cuerpo técnico, para que el año que viene podamos apuntar con una buena pretemporada de lleno al campeonato. Carlos, en el partido de hoy, en el penal, sorprendiste, todo el mundo esperaba que le pegaras con mucha potencia, hoy le pegaste a ubicarla. Sí, sí, porque yo creo que después de patear algunos penales, los arqueros ya te van estudiando y te conocen, bueno, se me ocurrió patear ahí, tuve la suerte de convertir y, bueno, contento más que por el gol, por el triunfo, ¿no es cierto? Y un poco triste porque me sacaron amarilla y no voy a poder empezar jugando el campeonato que viene. Pero, bueno, tratar de trabajar, de apoyar a todo este grupo, al cuerpo técnico y de que, bueno, tratar de apuntar de lleno al campeonato que viene. Carlito, ahora viene el descanso merecido cuando la alegría de Walter, la alegría de todos los muchachos, el saco de quienes hablan, ¿qué va a ser? Nos reencontramos, Dios mediante, el 13 de enero. Mirá, yo creo que cuando uno termina un campeonato de esta manera, tercero y ganando, y acá con figuretas y todo, bueno, muy contento, ¿no? Y, bueno, felicidades para todos y esperemos que el año que viene consigamos el objetivo. Gracias, igualmente, Carlito. ¡Gracias!